A 13 años de la promulgación de la ley 7600, la población con discapacidad de la región Brunca se manifestó con pancartas este viernes 29 de mayo por las principales calles de San Isidro del General para abogar por sus derechos. Ellos consideran que aunque durante este tiempo se ha avanzado en materia de discapacidad, la sociedad y las instituciones tienen mucho por hacer para que las condiciones sean igualitarias. Hoy podemos ver que el parque de San Isidro es más accesible, lo vemos en los teléfonos, lo vemos en la accesibilidad física hacia acá, sin embargo hace falta mucho. Hace falta mucho, por ejemplo, para decirle algo, la municipalidad todavía se cesiona en el segundo piso y todos sabemos que no es posible que una persona con discapacidad en silla de ruedas pueda cesar a una cesión municipal. Pido que se cumpla la ley 7600, igualdad de oportunidades y los derechos humanos. Todavía nosotros, algunas personas nos discriminan. Es cierto que ya empezamos la lucha pero no la hemos terminado, todavía estamos en plan de lucha. Y queremos también que los edificios, las construcciones que se construyan sean más accesibles porque yo me he dado cuenta que aún se han construido algunos edificios y no llenan los requisitos que la ley establece. Se ha agredido mucho en los buses donde yo vivo, en Buenos Aires, en Punta Arenas, porque viene y hasta que los estripa, casi ayer, casi me quiebran la mano por venir, estaba yo toda enferma. Yo soy una capacitada aquí de dono que se enfermia, todo el mundo se burla de mí porque dice que yo soy una loca, que yo cuando en la pulpería a veces me olvidan las cosas y yo me dicen que yo soy una loca. También tengo un chiquito, que se llama Giovanni Isaac, le digo que yo lo quiero mucho, que yo lo amo y que me extraño tanto. Yo sufro mucho por ese chiquito porque... ¿Cuántos años tienes? Tres añitos, yo le pido a Dios que nos te dé con fortaleza, que a que muchas madres que lo tienen a la paz de dichosa, digo yo porque me deseo tenerla igual como a mi hijo, yo tengo dos y uno me lo mataron y yo lo he hecho con mi tía. Muchas gracias. A ustedes las gracias.